Me parece, aprovechamos para ir haciendo los anuncios más institucionales y de presentación y mientras ingresan la gente a la sala. Bueno, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo a este webinar llamado Datos, Nuevas Oportunidades de Desarrollo Ciencia Empresa que se está coorganizando entre la Fundación Sadowski y la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, antes que nada, gracias a todas las personas que van a estar presentando, ya las vamos a estar introduciendo. Muchas gracias Victoria por el nexo desde Sadowski, Fundación Sadowski. Gracias Priscila también por coordinar desde acá buena parte de todo lo operativo de este evento. Y simplemente para contextualizar, este es un webinar de una serie de webinars que venimos realizando en el marco de un programa que llamamos Diseño y Conocimiento en conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, en particular con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La idea de estos webinars es empezar a hablar un poco de estas nuevas tecnologías, pero no solo quedarnos en las tecnologías, sino empezar a ver cómo se empiezan a aplicar tecnologías que se podrían llamar de esta nueva industria 4.0, de esta digitalización que se escucha tanto actualmente. Tuvimos un webinar anterior de realidad virtual, realidad aumentada, que también tuvimos ejemplos concretos de aplicación de estas tecnologías. Tuvimos otra actividad anterior que era un poco de las tecnologías más ampliadas de gamificación y del área de videojuegos, como se aplicaban también en otras áreas, para prototipado y actividades por el estilo, más allá de videojuegos. Y bueno, el evento actual, que como el nombre lo adelanta, vamos a estar hablando un poco de ciencia de datos, en particular la Fundación Sadovski va a estar hablando y algunos casos que pasaron por allí. Así que ir comentándoles que nos vamos a estar organizando en dos grandes etapas, una que van a estar hablando integrantes de la Fundación, que ahí lo voy a introducir, y una segunda etapa donde vamos a estar hablando de casos que han pasado por la Fundación Sadovski, pero de casos aplicados donde se utilizan herramientas de estas tecnologías de ciencia de datos. Invitamos a que escriban las preguntas en el chat, a medida que se les vayan ocurriendo, o comentarios que quieran hacer. Vamos a dejar toda esa sección hacia el final, hacia el final de los dos grandes bloques que vamos a estar presentando. Así que si son preguntas dirigidas a alguna persona, pueden ir poniendo a quién va, y si son preguntas abiertas, lo dejamos después en un panel al final. Bueno, la primera sección la van a estar presentando Ricardo Medel y Victoria Dumas. Ricardo va a estar hablando, ambos obviamente de Fundación Sadovski, Ricardo va a estar hablando del programa de ciencia de datos, un poco de los antecedentes de Ricardo, es licenciado y magíster en ciencias de la computación por la Universidad Nacional de San Luis, y doctor en ciencias de la computación por el Stevens Institute of Technology de Estados Unidos. Tiene 30 años de experiencia como profesor e investigador en distintas universidades, y como profesional en la industria de software. Actualmente profesor adjunto e investigador en la UTN de Córdoba, y responsable del área de vinculación tecnológica de la Fundación Sadovski. Por otro lado, Victoria Dumas va a estar presentando el programa Metadata, donde nos va a estar dando también algunos ejemplos de servicios que realizan. Victoria, en particular, es licenciada en bioinformática, egresada de la Universidad de Entre Ríos, y también doctorada por la UBA en 2016. Trabajó como científica de datos en aristas, y los equipos de genética estadística y data science de UBIOME, en Santiago de Chile, y también se desempeñó como docente en minería de datos. Actualmente es consultor en el programa de ciencia de datos de la Fundación Sadovski, y docente en la materia de visualización y comunicación en la maestría de ciencia de datos de la Universidad de San Andrés. Yo después voy a estar presentando el segundo bloque, pero bueno, en principio los dejamos a Ricardo y Victoria, que empiecen con sus presentaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán por la introducción, y gracias a todos los y las organizadoras de la Universidad Nacional de Rafaela por invitarnos a esta serie de webinars para compartir los resultados de las actividades de vinculación que realizamos en la Fundación Sadovski. Me toca presentar un poco la Fundación Sadovski para quienes no la conozcan. La Fundación Doctor Manuel Sadovski fue creada en 2011. Es una institución público-privada con el objetivo de fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la estructura productiva de las empresas de nuestro país en todo lo que sea TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Digo que es público-privada porque las autoridades de la Fundación son el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y los presidentes de dos de las cámaras más importantes de informática del país, la SESI y la SICOMPRA. Como dije, empezamos a funcionar hace 10 años, en 2011, y desde entonces se implementa lo que se conoce como Triángulo de Sábato, donde el gobierno, por un lado, el sistema científico-tecnológico, es decir, las universidades, institutos de investigación, y el sector productivo, las empresas, se vinculan a través de múltiples iniciativas. En nuestro caso particular, me voy a referir en esta presentación muy corta a algunas como ejemplo, pero a lo largo de estos 10 años, obviamente, ha habido muchas, incluso algunas que se realizaron antes que yo comenzara a trabajar hace 3 años con la Fundación. El Programa de Seguridad en TIC, por ejemplo, ha hecho análisis de ciberseguridad, de sistemas operativos para teléfonos, y formación en ciberseguridad para instituciones del gobierno. El Programa de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, en el cual trabaja Victoria Dumas, que nos va a hablar en unos momentos, desarrolló, entre otras cosas, la plataforma Palenque, para análisis de información del agro, y la plataforma Metadata, que es de lo que nos va a hablar Victoria, para concursos de Big Data. Por otro lado, desarrollamos la plataforma Genis, que es un software que gestiona genética forense. Está siendo utilizado actualmente por los ministerios de justicia de muchas de las provincias argentinas. Y compite con software, por ejemplo, del FBI, de tal nivel como del FBI. Por otra parte, mi área, que es el área de vinculación tecnológica, la cual dirijo, mantiene, entre otras cosas, la plataforma MITIC, que es un mapa de la innovación en TIC, donde se puede buscar diferentes actores en todo el país, ya sea de la parte científica y académica, o de las empresas, y obtener todos los datos y sus interrelaciones, sobre todo, las relaciones entre los grupos y las investigaciones. Y por otro lado, tenemos el programa de financiamiento de fase cero, que ya ha otorgado más de 10 millones de pesos en fondos para el desarrollo de proyectos cortos de vinculación entre empresas e instituciones de investigación, del cual vamos a ver hoy los resultados de dos ejemplos de los más de 38 proyectos que hemos financiado. Y estos proyectos que vamos a ver hoy son de dos características diferentes, si bien en la misma temática, pero uno es de la Universidad Nacional del Nordeste y la empresa Liare, aplicado a la salud, y otro es la Universidad Nacional de San Luis y la empresa Nux2Labs. Lo que demuestra, estamos hablando de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Nacional de San Luis, de la empresa Nux2Labs, que es de Río Cuarto, en Córdoba, demuestra la federalización de estos fondos, que es uno también de los objetivos de esta fundación que tiene que representar a todo el país. Bueno, agradezco nuevamente a los organizadores y los voy a dejar en manos de Victoria Dumas primero y en los otros presentadores más tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo y gracias Hernán por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradezco también a los organizadores por la invitación a participar. Yo soy, bueno, como les decía, consultora del programa de ciencia de datos de la Fundación Sadovki. ¿Me dicen si lo están viendo en la presentación? Sí, sí. Genial. Bueno, y hoy les voy a estar contando de qué se trata la plataforma Metadata, que es una de las iniciativas que mantenemos desde el programa. A ver, que no me está dejando pasar. Ahí está. Bueno, primeramente les voy a contar que el programa de ciencia de datos cumple, desempeña básicamente dos funciones. Por un lado, es la de brindar asesoramiento a las distintas instituciones, ya sean empresas privadas o organismos públicos, que tienen problemas que pueden ser resueltos mediante ciencia de datos. En este sentido, hemos participado, por ejemplo, de, hemos dado asesoramiento en proyectos, por ejemplo, financiados por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también en colaboración con el área de vinculación tecnológica. En ese caso, por ejemplo, nos pedían enseñar propuestas de soluciones basadas en Big Data para reducir la brecha energética. También, bueno, hemos desarrollado capacitaciones para áreas de ciencia de datos en empresas, por ejemplo, en el caso de ITEC, que ahora mismo se está desarrollando una capacitación para su equipo de ciencia de datos, la cual organizamos nosotros desde el equipo de PCD. Y también estamos brindando asistencia técnica en un proyecto que se llama RFAI, que tiene el objetivo de incorporar técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial al desarrollo que está haciendo el Ministerio de Salud de historias clínicas electrónicas a nivel nacional. Como para estar un poco mejor preparados en el caso de que surja una nueva epidemia. ya vimos que con COVID todo este tema fue una revolución, el tema de cómo se producen los datos, cómo se comunica la necesidad de estar interconectado y de tener los datos analizados, y bueno, el potencial, es como que queda muy en evidencia el potencial de poder analizar los datos en tiempo y forma para poder tomar las decisiones a tiempo. Y bueno, también por el otro lado, dentro de las funciones de PCD, también tenemos la función de difusión de lo que es la ciencia de datos en todas sus aplicaciones, y para eso, típicamente, nosotros solemos participar de distintos eventos en los que comunicamos las distintas aplicaciones que se pueden hacer, y a la vez damos formaciones en distintos seminarios, y a la vez, por otro lado, tenemos lo que se llama la plataforma Metadata, que es un poco lo que les vengo a contar hoy. Esta plataforma es un sitio, quizás conozcan algún otro, porque hay varios a nivel internacional, es una plataforma de competencias en ciencia de datos, que la idea que persigue es mostrar los problemas que tienen las organizaciones aquí en Argentina, y unir a la comunidad de las empresas que tienen los problemas, las organizaciones que tienen ciertos problemas para resolver conciencia de datos, con las personas que tienen el conocimiento para poder resolver esos problemas. sabemos que en el área de ciencia de datos hasta hace muy poco tiempo no había formaciones a nivel grado y pocas a nivel posgrado que pudieran brindar los conocimientos necesarios para poder resolver ese tipo de problemas. Sumado que es un área que evoluciona todo el tiempo, que te exige estar súper actualizado, y bueno, entonces requería tal vez de que por ahí las personas o las empresas que tienen los problemas tengan que salir a buscar y no sepan muy bien por dónde buscar, qué tipo de talentos salir a buscar. Entonces está bueno que por ahí nos pareció que está bueno como una plataforma de competencias como para poder meter un poquito de un ecosistema donde se puedan conocer todos los actores y bueno, y hacer una buena sinergia. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente las organizaciones nos acercan a algún tipo de plan, de proyecto, de problema básicamente y nos cuentan cuál sería más o menos el armado del desarrollo de ese problema y vemos algún tipo de premio para los competidores y y bueno, y nosotros servimos digamos como hosting digamos de la de la competencia están viendo la no, creo que la saqué se ve una imagen que dice metata me pasé no, me pasé de ventana a ver voy a voy a cortar y volver a compartir perdón ahí está sí, me pasé de pantalla ahí va decía metadata por muchos lados ahí la ven ahí apareció algo no no ahí ahí sí ahí se ve ahí va sí, perdón toqué algún botón y anduvo mal la cosa bueno, les decía ¿por qué se nos ocurrió esta idea de una plataforma de competencias? bueno, en realidad hay distintas iniciativas ya a nivel internacional por ejemplo hay una muy conocida se llama Kaggle que tiene hosteas y competencias pero son de un nivel bueno, primero que son de organizaciones extranjeras típicamente cobran muy caro para poder una organización de aquí del país sería muy difícil que pueda acceder a hacer una competencia ahí cobran muy caro y a la vez también han logrado un nivel de profesionalización de la gente de los participantes hay equipos laboratorios completos que se dedican horas y horas a directamente participar porque bueno los premios son muy importantes entonces vemos que por ahí es algo que se torna inalcanzable más por ejemplo para un estudiante que quiere empezar a probarse entonces y para el ecosistema local no es algo que sirva porque tampoco te está planteando un problema que tenga una organización local entonces vimos como una beta y una posibilidad de mostrar los problemas que tienen las organizaciones realmente del país y probarlos que se puedan probar los talentos que hay acá bueno un poco como funciona ya les contaba que los problemas los traen las organizaciones y nosotros básicamente les acercamos el hosting para que ellos lo puedan desarrollar y los premios también se hace cargo cada patrocinador ahí está se me sale ahí ya entendí creo que se me sale cuando me no me estaría pasando la diapositiva ahí va ahí va ahí estamos viendo un ejemplo de una de una competencia básicamente cuando cuando tenemos una competencia nueva lo que hacemos es describir de qué se trata porque bueno son de de temáticas muy diversas que no tienen por qué conocerlas las personas si no están en el tema de qué se trata después subimos los set de datos que nos proveen los patrocinadores una descripción de qué es lo que tienen esos set de datos como para que quede bien concreto cuál es el problema a resolver de hecho en algunos casos se hacen webinars que los patrocinadores donde los patrocinadores enseñan o guían a los participantes hacia cuáles serían las herramientas que típicamente hay para resolver ese problema en algunos casos por ahí están más acotadas que otras son más específicas y también se especifican bueno los criterios para la evaluación que en general hay alguna métrica que se hace automáticamente a través del sitio pero en algunos casos en donde resulta muy importante o también resulta importante las habilidades para comunicar de los participantes para comunicar los resultados se le da cierto puntaje a lo que sea un informe pero todo se deja bien especificado de antemano acá les voy a contar algunas de las temáticas de las competencias que hemos tenido recientemente una de ellas tenía que ver con lo que es agricultura que como sabemos es un área de mucha relevancia para nuestro país y en este sentido bueno esta competencia la idea que tenía era lograr la clasificación de cultivos utilizando imágenes satelitales que se hace típicamente para para saber qué es lo que hay sembrado en cada parcela se hacen visitas a campo y por inspección ocular se anota en este lugar hay sembrado trigo en este lugar sembrado soja pero eso bueno en lugares como el caso de Argentina que hay mucha extensión en territorio y sumado por ejemplo en este año al tema de la pandemia por ahí las visitas de campo se han reducido bastante entonces es interesante contar con herramientas de inteligencia artificial que permitan dado algunas inspecciones a campo algún set ya preanotado de saber cómo se ve por ejemplo un campo que está sembrado con trigo uno que está sembrado con soja y correlacionado con imágenes satelitales poder extrapolar ese conocimiento al resto de la extensión del territorio y bueno un poco la idea era eso desarrollar un sistema que pueda predecir qué cultivo era bueno acá tienen más o menos cómo se ve el sistema la plataforma va calculando un ranking un leaderboard que se calcula en función a un fragmento del set de testeo digamos para que para que haya algo de de suspenso digamos que no sea que se está viendo ya quién va a ganar sino que el día que termina la la competencia recién se calcula en base a todo el set y ahí entonces se puede saber exactamente quién son los ganadores pero bueno uno tiene más o menos una aproximación algo interesante de esta competencia que fue la última que pudimos hacer es que logramos tener premios en efectivo porque veíamos que en las anteriores que por ahí había por ejemplo placas de video o auriculares o cosas así veíamos que ya teníamos eso nos sesgaba mucho la participación a cierto público interesado en ese tipo de premios entonces dijimos bueno tratemos de ver si podemos conseguir que pongan premios en efectivo que quizás esto nos hace nos abre un poco más a un público un poco más más diverso bueno todavía no podemos hacer análisis porque tenemos una sola con premios en efectivo pero bueno en esa línea vamos otra de las de las competencias que hemos hecho en el año fin del año 2019 tiene que ver en este caso con algo que interesa mucho a la ganadería de precisión en este caso se organizó con la gente del SINC-I de la UNL y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario esta competencia se hizo en el marco de las jornadas de inteligencia artificial que organizaron en la UNL y acá la idea era predecir analizar digamos los sonidos masticatorios de los rumiantes de las vacas en este caso porque eso les permite para lo que es ganadería de precisión les permite saber que también se están alimentando los animales y eso les da un predictor de bienestar y bueno muchas otras cosas que calculan después pero la idea era que ellos tenían grabados sonidos de las vacas pastando y bueno hay un sonido típico en donde ellos detectan el evento de que la vaca arranca el pasto otro en el que la vaca mastica y otro en el que arranca y mastica a la vez entonces eran esos tres eventos que había que hacer un lograr clasificar bien digamos así que básicamente de eso se trató esta competencia bueno y acá les iba a mostrar algunas de las otras organizaciones que han patrocinado competencias y bueno decirles que desde el equipo de metadata los invitamos a sumarse a seguir haciendo crecer la comunidad data en Argentina si quieren participar de una competencia los invitamos a pasar por metadata.fundacionzadowski.org.ar y si les interesa proponer una competencia por favor escríbanos a metadata.fundacionzadowski.org.ar y bueno muchas gracias genial Victoria muchas gracias gracias Ricardo también que dio la introducción bueno súper interesante el programa metadata me necesito acordar que también he visto que acá en Argentina hay un algorín hay un grupo de trabajo que están haciendo diagnóstico de COVID por el sonido de la tos o sea me necesito acordar lo del sonido de los rumiantes así que uno puede toserle el celular digamos y tener un acercamiento de pre-diagnóstico parece que van como tecnologías similares es un tema eso perdón ya que lo mencionaste sí hay una cuestión que tiene que ver con que cuando empezó toda la cuestión COVID empezaron a salir sistemáticamente muchas de estas cosas desconozco de este desarrollo en particular pero bueno el año pasado como habían surgido muchas cosas así como que le metían inteligencia artificial a todo y te dan cosas que pueden tienen una dimensión compleja digamos desde el lado ética cuestiones de salud viste entonces nos pareció necesario hacer una nota en donde explicábamos que hacer algo un desarrollo en inteligencia artificial requiere tiempo requiere mucho conocimiento mucho tiempo de entrenamiento tiempo de conocer los datos y bueno en esa línea desde el equipo de PCDIA hicimos una nota alertando un poco a la población y un poco también llamando a los medios a ser críticos cuando divulgan este tipo de información porque si no se hace como no si me bajo esta app para el celular y me dice y bueno entonces también me pareció importante como destacar ya que lo nombraste ni hablar ni hablar si son estas cuestiones que son no dejan de ser modas en el sentido de modas válidas hay resultados hay avances pero bueno están sonando por todos lados por todos los medios y bueno y a veces las discusiones éticas quedan un poco más atrás o hasta la legislación en cuestión de resguardar los datos y eso que todavía no tenemos tan en claro qué pasa pero lo podemos empezar también a discutir hacia el final bueno gracias ahí ya terminamos el primer bloque de la presentación desde Fundación Sadovki vamos a dar paso al segundo bloque donde van a estar comentando dos casos que han pasado por el programa Fase Cero de Fundación Sadovki estos casos se financiaron en la convocatoria Fase Cero de la Fundación que es un instrumento que financia como también Ricardo comentaba al comienzo proyectos de I+, D+, I en el que se busca justamente juntar estos dos aristas del triángulo de Sadovki que decía Ricardo de la empresa y el sistema científico tecnológico entonces para que trabajen de manera conjunta el primero de los casos es el sistema de soporte de decisiones clínicas financiado por la tercera convocatoria Fase Cero y va a ser presentado por Sofía Vallejos y Darío Baez ambos licenciados en sistemas y ambos realizando la maestría en tecnología de la información en la Universidad Nacional del Nordeste Damos paso a los oradores Bueno muy buenas tardes muchas gracias por la invitación estamos muy contentos de poder mostrar nuestros avances y hasta donde hemos llegado agradezco también que nos están acompañando nuestra coordinadora que es la doctora María Inés Pizzarello que además es nuestra directora de tesis que los dos estamos trabajando junto con Darío este es si bien vamos a mostrar un resumen y en donde trabajamos en conjunto con Darío pero esto es algo un poco más profundo porque es nuestro trabajo de tesis y de maestría en tecnologías de la información también quiero agradecer que si no me equivoco está Fabián que ahora en realidad vamos a en una parte voy a mencionar a todo el equipo y cómo esta sinergia de trabajar la universidad con una una empresa ahora voy a para no adelantarme y pido permiso para compartir la pantalla mientras se comparte aprovecho el momento para para saludar a los presentes y agradecer a la participación y el acompañamiento que estamos teniendo en este trabajo y y es un gusto poder saludarlo y y estar con ustedes bueno ese era Darío mi compañero amigo además así que estamos felices de poder compartir nuestra experiencia con todos ustedes bueno para no extendernos porque hay mucho para hablar y poco tiempo nosotros estamos trabajando en un sistema de soporte a las decisiones clínicas en las unidades de cuidados intensivos esta propuesta surgió de como indicaron de lo que es el trabajo que venimos realizando con Sadosky de la fase cero y lo que hicimos lo que se hizo fue trabajar en la fundación Sadosky que es la que nos realizó la convocatoria la facultad de ciencias exactas de la universidad nacional del nordeste que en el cual integramos nuestra coordinadora del proyecto y además directora de nuestras tesinas de la maestría la doctora María Inés Pizarello en conjunto trabajamos con la empresa Aliares que es su representante y es el que trabaja forma parte del equipo que es el ingeniero en sistema Fabián Bogadilla y trabajamos con los datos que nos suministró el instituto de cardiología donde está la relación con la empresa y el instituto la empresa es la encargada de llevar todo el desarrollo de los sistemas que utiliza el instituto de cardiología de corrientes ¿Cuál fue la propuesta? Que si bien no fue una propuesta sino fue una problemática que en realidad nos plantearon desde la empresa que era la que tiene todos los desarrollos y empezaron y empezaron a ver los problemas que hay que hay varios pero lo urgente y lo que necesitaban es proponer un sistema de soporte a las decisiones clínicas capaz de reunir organizar y sintetizar la información de cada paciente que es necesario en el momento crítico para tomar decisiones en la unidad de cuidados intensivos y que el sistema va a estar orientado al médico terapista para lograr una respuesta rápida y precisa ¿Por qué esto? Nosotros tenemos el siguiente o sea en realidad el instituto de cardiología tiene el siguiente escenario el paciente llega al instituto para resolver para ver el caso de este paciente si es que ya tuvo ingresos anteriores al instituto lo que hace es estudiar su historia clínica el médico los residentes lo que hacen es estudiar la historia clínica esta historia clínica está si bien dentro de un sistema pero en varias secciones digamos tiene dividido en varias secciones toda la información de realidad todos los datos que ellos necesitan recabar para ver y decidir si esta persona a qué unidad va a ir a parar y lo más importante son dentro digamos la más importante son la unidad de cuidado intensivo porque son lo que le llaman las camas calientes que necesitan ellos ver o no si es tan importante de que vaya a esa unidad o vaya a otro tipo de internación que tiene varios tipos de internación entonces eso al médico a los residentes que son los que estudian y después lo ven con el médico digamos que trabajan en equipo le lleva aproximadamente entre 20 y 25 minutos entonces lo que nosotros intentamos resolver es nuestro objetivo es ahí va a hablar un poquitito Dari para plantear esto bien si como Sofía acaba de hacer la la introducción el objetivo de lo general de nuestro trabajo es emplear técnicas de minería de datos para estudiar las historias clínicas electrónicas con vista a minimizar los costos que estén asociados a la gestión de las camas hospitalarias un recurso escaso las camas hospitalarias entonces por eso se desarrolló un estudio investigativo sobre metodologías modelos y tareas empleando minerías de datos y en este escenario se trata de proveer al médico de la información específica inteligentemente procesada en el momento adecuado para tomar la mejor decisión tengamos en cuenta que un paciente que llega en un estado crítico al centro de atención el tiempo juega en su contra o sea que nosotros debemos proveer al especialista la posibilidad de que interprete gran cantidad de datos en poco tiempo ¿Sí Sofía? Bien para eso nos llevó todo un proceso de aproximadamente un año de como lo indicó Darío de estudiar primero qué metodología íbamos a llevar a cabo sin entrar puntualmente si bien el objetivo era las técnicas de minería de datos pero sin andar en las técnicas en sí sino evaluar una metodología para que esta después se pueda proponer como una especie de receta para que la misma pueda ser aplicada en otras instituciones por eso es que nosotros tomamos la decisión de utilizar el modelo Mopropey que es un modelo que fue desarrollado por la Universidad de La Plata el cual se centra en la generación de piezas de conocimiento a partir de la implementación de algoritmos perteneciente al campo de la minería u otros tipos de minería este modelo está dividido en dos grandes partes digamos que se dividen en dos su proceso que uno se inclina en lo que es todo lo que es técnicas de minería y el otro lo que hace es relativo todo lo que es la gestión a su vez él divide en cuatro niveles que son su proceso fase actividades y tareas o sea no nos concentramos solamente en estudiar la técnica sino estudiar desde el inicio la técnica de minería sino desde el inicio de todo lo que es la recolección de datos digamos de iniciar el proyecto en sí del entendimiento del dominio porque esto para nosotros fue clave y nos llevó mucho tiempo porque nosotros sabemos somos informáticos nada no sabíamos en ese momento de medicina entonces y sobre todo de problemas cardiovasculares entonces todo esto está todo siguiendo este modelo que es como nos iba nos facilitó en realidad por dónde empezar cómo seguir y ver este ciclo continuo que es donde hay que volver a empezar en el caso que se requiera entonces lo que nosotros estamos ahora es en la etapa de gestión de control y calidad no me quiero detener mucho en todo lo que son las fases pero si observan está la mano izquierda la gestión de control y calidad nos llevó muchísimo pero muchísimo tiempo todo lo que es preparación de datos ahora Darío va a comentar un poquitito eso para posteriormente que podamos vivir a lo que es la implementación para este modelado lo que busca es presentar los componentes generales de proceso y la vinculación externa entre todos los subprocesos bueno y esta imagen lo que muestra son las vinculaciones y dependencias que existen entre las distintas fases y los distintos subprocesos y a su vez cada una de ellas como mencioné antes tiene sus respectivas actividades y su respectiva tarea para aquel que no conoce esta metodología lo que hace es una analogía a lo que es la ingeniería de software entonces basándose en lo que hace la ingeniería de software se buscó hacer un modelo de explotación de la información con técnicas de técnicas de minería de datos y lo que es todo de gestión de negocios bueno acabamos vamos a charlar un poquito vamos a charlar un poquito de los datos la definición de los datos el ecosistema médico dispone de una gran cantidad y variedad de información en constante crecimiento procedente de distintas fuentes susceptibles de análisis de dónde provienen los datos con los que nosotros trabajamos proviene del historial de funcionamiento del instituto cardiológico donde existía una información en alguna fuente de tipo manual escrita de lo que los especialistas escribían en la historia clínica de los pacientes o sea los datos tomados en vivo en el momento por enfermeras o especialistas del centro otra parte de la información es lo que quedaron en antiguos sistemas computarizados de atención de pacientes y otra gran cantidad de información son los datos que se toman con técnicas modernas de dispositivos que recogen los datos y la información en tiempo real entonces las fuentes que proporcionan los datos son desestructurados se obtienen de la monitorización de los pacientes de los archivos de pruebas médicas y de la historia clínica o sea que tuvimos nos encontramos con una gran variedad y variedad de calidad de datos en esta primera instancia encontrarnos con el material de trabajo lo que nosotros conocíamos como un dataset en esa circunstancia nos dimos cuenta de del conjunto de datos que habíamos tomado se encontraban situaciones que son propias de la explotación de la información como datos faltantes de los cuales para poder suplir esa situación de datos faltantes tuvimos que tratar de completarlos en la medida de lo posible en otros casos hicimos reemplazo de datos faltantes por valores tomados de estadísticos primero tomamos el promedio los especialistas nos dijeron que mejor sería tomar la media aritmética la mediana y fuimos intentando distintas alternativas para tratar de compensar estos faltantes de datos en nuestro conjunto de datos nos encontramos también con situaciones donde la falta de valores para esa instancia ese conjunto de datos sea verdaderamente improcesable por lo cual tuvo que sacarse o depurarse del conjunto de datos entonces nos consumió mucho tiempo como habíamos hablado hoy con Sofía la recopilación y el entendimiento de los datos ver las unidades de medida de cada dato porque sabemos que en un dataset si hay un dato con un gran valor parece tener como más preponderancia comparado con valores que tienen cantidades mínimas o más pequeñas esto fue un trabajo de decisión conjunta con el especialista sobre ver cuáles serían los datos más relevantes y a tener en cuenta en el momento de manejarlos ¿Sí Sofía? Bien en cuanto a las técnicas de minería de datos utilizamos varias nosotros por mencionar utilizamos varios software para entrenarlos a los algoritmos utilizamos por ejemplo Tanagra Weka trabajamos vimos aprendimos a utilizar los software y lo que tomamos la decisión de para poder realizar el árbol tomamos la decisión de utilizar el algoritmo C45 y con el fin de clasificar cuando nos encontramos con el conjunto de datos los datos como dijimos hoy fueron presentados a los al especialista para evaluar los patrones que era lo que nos había hecho este feedback de idas y vueltas en el proceso donde el experto nos asesoraba sobre qué qué situación o conjunto de datos la mejor forma de trabajar antes de quedarnos con un modelo si Sofía en esta situación nosotros comenzamos a trabajar con el conjunto de datos prestando atención a a un elemento del conjunto que eran los óbitos que serían los fallecidos dentro del del centro de atención en esta situación de de atender los óbitos en nuestro conjunto de datos la cantidad de óbitos que teníamos eran muy pequeños lo que genera un un paradigma en el trabajo que son las clases de datos desbalanceados acá tenemos un modelo predictivo porque al encontrarse mayor cantidad de incidencias de casos de vivos sobre los casos de óbitos el sistema predice como que la mayor situación son de casos vivos por lo cual teníamos distintas alternativas posibles de solución que serían como les había dicho hoy al principio buscar o rastrear en los historiales de los pacientes aquellos datos de pacientes que habían fallecido pero nos encontramos con situaciones donde los pacientes pudieron no haber fallecido en el instituto cardiológico y haber fallecido en otro espacio en otra situación por lo tanto era imposible poder completar o balancear esta cantidad de datos de pacientes vivos y de pacientes no vivos más allá de que en la técnica de minería de datos con datos desbalanceados tenemos alternativas como por ejemplo reducir la cantidad de registros de la clase mayoritaria o generar ejemplos de la clase minoritaria nos encontramos con esta situación de tener que probar y ajustar nuestros modelos en esta clase desbalanceada uno de los elementos que nos pasó cuando tomamos el conjunto de datos quedó reflejado en la matriz de confusión este trabajo lo habíamos hecho Sofía dijo que usamos distintas herramientas yo particularmente trabajé con Python para hacer este trabajo y en esta matriz de confusión nosotros tomamos nuestro conjunto de datos lo dividimos en dos subconjuntos uno de entrenamiento y el otro de testeo y en el conjunto de entrenamiento tomamos el 70% de la muestra y en este 70% de la muestra tenemos dos grupos o categorías son los pacientes que fallecen que es la minoritaria y el grupo cero que son aquellos pacientes que no fallecen y acá la matriz de confusión nos muestra situaciones muy particulares de cómo se agrupan o cómo se muestran los datos por este desbalanceo en la cantidad de registro entonces la cantidad de aciertos sobre pacientes vivos es mucho más alta que la cantidad de aciertos sobre pacientes que han fallecido pero eso es por el desbalanceo que tenemos en el conjunto de datos ahora dentro de un momentito vamos a hablar un poquito más de eso pero esta fue la primera realidad que nos encontramos cuando tomamos el conjunto de datos y tuvimos que tratar de decidir qué hacer con ellos o cómo seguir la implementación entonces en nuestra matriz de confusión un elemento que apareció fundamental un indicador que apareció es la precisión y esa precisión muestra el porcentaje total de elementos clasificados correctamente y parecía como que clasificar correctamente a los vivos era un éxito porque me brinda un alto porcentaje casi 96% que en esta tasa de clasificación es muy alta pero eso estaba distorsionado por la poca cantidad que teníamos de óbitos de pacientes fallecidos bien bueno eso fue una de las tantas problemáticas con las que nos hemos encontrado y quisimos explicar y para contar como experiencia por si alguno quiere incursionar con esto y tomando digamos estos pasos a los cuales nosotros seguimos bueno entonces una vez que resolvimos y llegamos a lo que es el dataset 10 que en realidad estamos trabajando con el 11 ahora que es con el que vamos a cerrar el ciclo pero este caso que vamos a mostrar nosotros es de nuestro dataset 10 este es nuestro árbol de decisión esto está representado con Python como lo indicó Darío él trabaja con Python y en mi caso yo trabajo para visualizar la información con R entonces lo que nosotros haciendo trabajando con los árboles de decisión los primeros árboles con los que hemos trabajado nos fuimos trabajando una vez que hicimos el entrenamiento y estudiamos y vimos los casos nos acercamos al médico al cual ingratamente no lo mencioné al principio al cual le agradecemos un montón que es el doctor Parras que no tiene mucha paciencia en cuanto para explicarnos nosotros los conceptos y él también está muy interesado en todo este tema entonces a él le sorprendía como al entrenar el algoritmo el algoritmo la primera vez que nos acercamos a él el algoritmo arrojó uno de los sin decirnos previamente a nosotros tomó como variable a uno de los datos digamos más importantes y por el cual él primero suele prestar atención cuando hace este tipo de análisis en esos 20 minutos que le contábamos al inicio que tienen ellos para evaluar no es que tienen que les lleva aproximadamente para decidir si esta persona va a una unidad de cuidados intensivos que fue la creatinina sérica y que para los que no saben la creatinina sérica es un valor en la sangre y posteriormente es el ecofei que es la fracción de eyección que es el porcentaje digamos que mide de la sangre que sale del corazón cada vez que se contraen el algoritmo cuando nosotros lo entrenamos él solo tomó esta decisión y el doctor estaba claramente sorprendido porque eran las cosas que él primero se va a mirar digamos son los datos que él si tiene que instalar la historia clínica es lo primero que observa entonces él nos decía que sí que esto era efectivamente esto era cierto y que ahí llegábamos también bueno también arrojó otras sabemos que el árbol de decisión es a medida nosotros podemos forzar o no la cantidad de ramas que puede llegar a tener nuestro árbol y bueno y esto hizo que vayamos agregando y sacando datos y llegar a este dataset 10 que le decimos que tenemos ahora que refleja esta es una parte en realidad está acortado para poder mostrar en la presentación y en realidad estamos por terminar en un dataset 11 y que con esto lo terminamos y cerramos el ciclo pero esto lo que queremos reflejar es que todo el proceso que a nosotros nos llevó y el tiempo de evolución y lo importante que es este trabajo en conjunto del especialista de la que sería la inteligencia de negocios que sería en este caso el médico tan importante es la empresa porque el caso de ellos ellos eran los que a nosotros nos facilitaban los datos y sabían a dónde ir para poder extraer esta información y pedirle los datos que nosotros les decíamos que necesitábamos para aprobar y de este lado desde la universidad que lo cual representamos nosotros junto con la doctora Pizzarello es de todo el tiempo de inversión de investigación de esto que le decíamos antes nosotros utilizamos sin fines de herramientas para poder estudiar los algoritmos y después aprendimos a utilizar herramientas de visualización de datos porque aquellos que trabajaban en minería de datos saben que la herramienta algunas herramientas es para expertos es para nosotros y ir explicándole a la persona del negocio o en este caso al médico que era más complicado para él visualizar en cambio gracias a las librerías de Python o AR permite que sea más fácil reflejar y poder digamos tomar las decisiones que realmente es lo que necesita el médico resolver Dari ¿Vos querés decir algo más? antes No lo mismo que habíamos charlado esta constante revisión de los temas médicos con el especialista y el acompañamiento de María Inés y de Fabián en el trabajo y la paciencia de poder ir hacia adelante y hacia atrás en esto que no es un proceso para nada para nada lineal Bueno acá le presentamos le presentamos al equipo que también nos acompaña siempre que es además la coordinadora de la maestría que es la magíster de Aposo bueno a la doctora María Inés Pizzarello que es nuestra además la coordinadora del proyecto de nuestra directora de tesis a mi amigo y compañero al profesor Darío Báez que es licenciado en sistema y profesor universitario quien les habla Sofía Vallejo que soy licenciada en sistema y profesora universitaria en informática y Dios quiera que pronto pueda decir magíster en tecnología de la información y un gracias infinito también a Fabián Bobadilla que es el representante de la empresa Liare que también no tiene mucha paciencia y también está muy predispuesto en aprender en conjunto con nosotros todos trabajamos a la par como un equipo que somos y no me quiero olvidar que no tengo la foto porque no tuvimos oportunidad de hablar con él y pedirle su autorización es al profesor perdón al doctor Parra que es el que no tiene toda la paciencia para explicarnos y también nos comparte estas publicaciones y artículos para que nosotros podamos entender más de qué se trata todos estos datos que trabajamos de las unidades coronarias para cerrar como conclusión que bueno fuimos trabajando y hablando a lo largo de esto es bueno esto justamente que podemos decir que haber entrenado estos algoritmos y que hemos trabajado en otros porque también hemos trabajado con otros tipos de algoritmos que no quisimos ahondar acá es lo más importante es que pudimos llegar a un punto en donde lo que nosotros lo que el algoritmo al entrenarlo arrojó era lo que el médico él resultaba él lo que era él observaba en esos minutos que le contábamos al inicio entonces con esto que nosotros con toda esta investigación que llegamos vamos a poder colaborar y vamos a poder colaborar en la toma de decisiones y traducir estos 20 minutos en cuestiones de segundos o un minuto para que él pueda tomar la decisión a donde debería ir ese paciente Darío ¿Vos querés agregar algo más? Sí, no agradecer el tiempo que nos prestaron atención y que quedamos a disposición de ustedes para las preguntas al cierre Muchas gracias Perfecto Muchas gracias Sofía Darío súper interesante el caso se ve el desafío de venir de complementar de la ciencia de la informática a las ciencias de la salud lo que habrán aprendido de medicina en poco tiempo me imagino un aprendizaje no solo de aplicar los algoritmos sino la cuestión de medicina y para el médico las lógicas tal vez más de la informática así que esas complementariedades son también parte de la experiencia Vamos a dar paso al segundo caso que tenemos que se llama Build Mobile que es un prototipo de chatbot basado en inteligencia artificial para mejorar la calidad de experiencia del cliente quienes van a estar presentando son Marcelo Luis Errecalde docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis y Federico Jorge Aguirre socio inversor de Nux2Labs Sociedad Anónima ¿Qué tal? No sé si se escucha Marcelo no sé si no sé si está yo preparé si se escucha bien 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 bueno para variar lo que pasa en estos casos justo hoy hay una conexión de internet terrible en mi casa así que estoy conectado con el uso de datos de celular a la notebook así que es bastante inestable por eso estoy trabajando sin la cámara pero bueno vamos a ver si sale de la mejor manera posible no sé si me habilitaron ahí para compartir la pantalla no la puedo compartir ahí te habilitamos con Priscila ahí está ahí se ve bien ¿se ve? sí bien esta presentación la vamos a hacer junto con Federico Aguirre de la empresa Nuxulab y yo que soy Marcelo Recalde de la Universidad Nacional de San Luis básicamente es la experiencia que tuvimos con el desarrollo de un prototipo de un chatbot para Nuxulab que es una empresa que está dedicada a brindar servicios contables y tenían como intención incorporar tecnología de chatbot dentro de los servicios que ellos brindaban como para poner un poco en contexto a nuestro grupo y también a la empresa le comento la Universidad Nacional de San Luis como se imaginarán está en la provincia de San Luis nuestra universidad consta de distintas facultades nuestro laboratorio se encuentra en la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales este laboratorio inició la tarea de investigación alrededor del año 1987 pero formalmente el laboratorio hola hola no escucho no parece que se está perdiendo un poco la conexión se pierde parece Marce hola ahora volviste bien bien en el laboratorio existen tres proyectos de investigación que están vinculados a a temáticas de inteligencia artificial inteligencia computacional y procesamiento masivo de datos el nuestro en particular se dedica a la parte de aprendizaje automático y toma de decisiones en sistemas para la web bueno son 52 integrantes en el laboratorio 17 doctores 4 investigadores de CONICET 9 becarios de CONICET y tenemos 19 tesistas de posgrado y bueno tenemos un equipamiento que también está preparado para la parte de alto desempeño y los que participamos en este en este proyecto de fase cero básicamente somos investigadores de la Universidad de San Luis también investigadores de CONICET y tres investigadores de CONICET y dos de la Universidad Nacional de San Luis tres becarios perdón respecto a la a la empresa le va a contar un poco Federico cuáles son las características bueno básicamente como para no no quitar mucho tiempo Nustulab es una empresa reciente que fue financiada por un grupo digamos interdisciplinario a través de un club de inversores ángeles que se llama Vieca y la componen podés avanzar Marzo podés avanzar a la siguiente porque voy a hablar ya todo rápido la otra una más ahí está y la compone atrás la del equipo así ya te la devuelvo ahí está se compone por Federico Martín que es contador que es contador quien les habla soy ingeniero en telecomunicaciones y tuve la suerte de de pertenecer a CONICET de hacer mi doctorado de obtenerlo y actualmente docente también universitario entre otras cosas Nicolás Sante ingeniero en software Patricio Orguello también contador y bueno Fernando Sidor licenciado en marketing ponemos en parte del equipo porque desde el momento prácticamente cero estamos trabajando con el grupo del LIDIC y también con Conexio que es un grupo de politólogos y abogados que colaboran en esto ahora sí Marce para adelante la que sigue sí adelante como primer proyecto tenemos dos proyectos encarados el primer proyecto que es el que nos reúne hoy es Bill que básicamente es mejorar el proceso de la experiencia de los usuarios no atendidos en el sistema contable particularmente de los monotributistas y en particular o sea esta crisis surge debido al exponencial crecimiento de monotributistas producto de estas aplicaciones como por ejemplo Airbnb pedidos ya etcétera que empezaron a tener un crecimiento en el monotributo bueno después podemos hablar de temas políticos en el medio pero empezó a crecer a colapsar y bueno la gestión contable era bastante ineficiente para ellos que significaban una gran porción una gran porción de estos 3.2 millones que había la siguiente Marce este es un poquito el roadmap que hemos seguido los dos objetivos en azul el 2 y el 3 están en azul porque se encuentran actualmente prácticamente realizados el grupo comienza a trabajar el grupo comienza a trabajar en el objetivo número 2 en la parte de automatización de facturación o redundancia etcétera y la integración con algún algoritmo de inteligencia artificial bueno esa es la etapa en donde estamos trabajando actualmente con el chatbot y con las respuestas que va a dar mucho más detalle concreto y bueno como un objetivo a mediano plazo es la facturación por voz y alguna adopción para nuevos servicios y usuarios la que sigue Marce la que sigue hola esas son todas eso estaría listo bien ¿se escucha? sí bien antes de explicar un poco lo que se desarrolló en el proyecto les doy un pequeño contexto o algunos conceptos del tema de chatbot todos ustedes saben que son sistemas interactivos que permiten interactuar en lenguaje natural que lo pueden hacer mediante texto pero también se pueden usar interfaces de voz y han tenido una gran popularidad a partir ya desde hace muchos años pero a partir del 2016 se hicieron muy conocidos a partir de plataformas como de chatbot como los provistos por Google con Assistant Alexa Siri de Apple y en las últimas épocas se han hecho disponible una serie de herramientas como Amazon Lex Google Dialogflow Rasa Deepablog que permiten construir los propios chatbots para aplicaciones específicas bueno las aplicaciones de los chatbots son bastante conocidas básicamente en comercio electrónico compras todos tenemos alguna experiencia con el uso de chatbots y a los fines de la presentación es importante reconocer como tres grandes grupos de chatbots uno que son los factbots que son como bots son como sistemas de respuestas a preguntas en las cuales básicamente cada pregunta se toma en forma aislada y no depende de las respuestas previas después tenemos bots basados en flujo en el cual se supone que ya hay todo un diálogo entonces las respuestas que se van dando se encadenan con las respuestas que se dieron previamente y después tenemos bots que se llaman open-ended en el cual se puede hablar de cualquier cosa y básicamente son para los fines de entretenimiento a modo de ejemplo por ejemplo acá en la en la parte izquierda tenemos un factbot que contesta preguntas sobre servicios de Amazon en el cual uno puede preguntar de distintas maneras un cierto un cierto concepto y fíjense que uno puede preguntar de distintas maneras pero por ahí la respuesta que brinda es más o menos siempre la misma digamos en cambio en un bot basado en flujo ya existe un objetivo que uno trata de cumplir por ejemplo en este es un bot para realizar un pedido de una pizza por ejemplo entonces ya sabe el bot que tiene que preguntar ciertas cuestiones como qué ingrediente lleva si la persona es celíaca bueno distintas distintas informaciones y el tercero que es uno ya open-ended donde uno puede hablar de cualquier cosa desde temas como lo que hizo el fin de semana o el significado de la vida cuando se hace el diseño de un chatbot hay un pipeline típico que es que básicamente el sistema procesa la entrada que puede ser en forma de voz o directamente en texto y hay una componente que tiene que ver con entender la consulta que ha hecho la persona luego hay un administrador de diálogo que es el que se encarga de mantener la pista de las cosas que se han dicho y de las hasta qué punto se ha avanzado y qué cosas ya se han preguntado y hay una parte de generación de lenguaje natural donde se trata de armar las respuestas para la persona y si se trabaja con voz habrá una parte de síntesis que pase de texto a habla bien con esos conceptos en mente les cuento un poco cuál fue la propuesta que se presentó en este proyecto se desarrolló un prototipo de un chatbot para Bill Mobile en el cual la idea era mejorar la calidad de experiencia del cliente el objetivo general era determinar cuáles eran las funcionalidades básicas de ese chatbot hacer un diseño general e implementar algunas componentes o las componentes más importantes de ese chatbot para eso se dividió este proyecto en tres etapas una de funcionalidades y relevamiento otra de implementación de prototipos y otra de integración y análisis en la parte de funcionalidades y relevamiento la primera situación que debimos enfrentar es que no existían disponibles conversaciones reales previas que estuvieran almacenadas digitalmente o sea si bien a nivel de la empresa se le respondían consultas a los clientes con la aplicación eso se había hecho de una manera digamos manual pero no quedaba en registro de ese tipo de conversaciones con lo cual nos enfrentamos con uno de los grandes dilemas cuando se trabaja en algo que tenga que ver con ciencia de datos era que no teníamos datos disponibles luego hablando con la gente de la empresa nos comentaron nos aclararon que la mayoría de las consultas tenían que ver con monotributo que muchas de las consultas que hacían los usuarios estaban eran muy similares a las consultas frecuentes que se hacían en el sitio de la FIP con lo cual nosotros decidimos en un primer momento usar como un modelo conversacional un sistema de búsqueda de respuestas o sea que básicamente el usuario realizaba una consulta sobre algún aspecto contable particular y el chatbot le devolvía una respuesta o sea que en su básicamente tenía la forma de un factbot ¿no? para eso había que hacer una recopilación de información desde el sitio de la FIP y generar un dataset inicial y entre las funcionalidades requeridas estaban por un lado hacer el análisis de la pregunta que hacía la persona clasificar la pregunta en cuanto a qué tipo de respuesta se esperaba recuperar las consultas de la FIP que existieran en la FIP que fueran más similares a las consultas que habían hecho el usuario y generar una respuesta medianamente adecuada a las necesidades del usuario la parte de generación del dataset se hizo mediante un scrapping del sitio de la FIP en el tema de monotributo y se registró básicamente la categoría que tenían las preguntas la consulta en la FIP tal cual estaba registrada luego eso se completaron con consultas de usuario que fueran similares a esa consulta de la FIP ya eran consultas como más libres y luego se tenía cuál era la respuesta que brindaba la FIP ante esas consultas y cuál sería una respuesta medianamente parecida que debería dar un profesional contable de una forma un poco más amigable con respecto al análisis de la pregunta se hicieron todas las tareas típicas que se suelen hacer en el procesamiento de textos como el particionado de los textos en tokens ya como enegramas de caracteres enegramas de palabras se realizó cierto filtrado de características o de palabras se normalizaron si hicieron distintos tipos de normalización de las palabras se etiquetaron las palabras con el rol gramatical que tenían dentro del texto si eran sustantivos adjetivos etcétera y se visualizaron las palabras que aparecían más frecuentemente en las distintas categorías de preguntas luego de hacer un análisis de cuáles serían los requerimientos del chatbot se vieron que básicamente había que implementar tres funcionalidades una tenía que ver con tratar de determinar cuál era la clase de la pregunta o sea qué tipo de respuesta se esperaba de la pregunta ese es un aspecto bastante importante a la hora de generar la respuesta porque eso es lo que nos permite orientar para buscar dentro de la información disponible cuál es la información que se tiene que mostrar ¿no cierto? después quedamos o sea vimos que teníamos que recuperar las consultas que fueran más similares ante una consulta de usuario cuando hablamos de una consulta de usuario es una consulta informal que puede estar mal escrita con errores ortográficos que ser incompleta etcétera y luego teníamos la parte de la generación de la respuesta la cual era todo un tema desafiante porque las respuestas que uno puede dar a las distintas preguntas son muy variables y pueden ir desde sí o no por ejemplo si alguien pregunta si es válido hacer un trámite o no hasta dar todos los pasos que son necesarios para escribirse como monotributo que quizás son dos hojas en la respuesta entonces para la recuperación de la etapa 2 ya la de implementación de los prototipos lo que se hizo fue incrementar las consultas de usuario para tener más consultas de cómo el usuario podía llegar a realizar las consultas al chatbot se pasó de 169 consultas a 1185 se implementaron distintos enfoques de representación de texto como por ejemplo bolsa de palabras que es un enfoque clásico distinto con distintos marce se corta hace un silencio un ratito y ahí a ver si se tomas a ver nos escuchas marce se escuchó mal la última parte la última parte si hasta bolsa de palabras pero no quiero entrar en detalle porque son todos conceptos técnicos pero básicamente son distintos enfoques para cómo representar los textos o sea voy a spoilear la historia básicamente los textos hay que llevarlos básicamente a un formato de vectores una de las formas es uno de los más populares es el conocido como bolsa de palabras pero hay otros enfoques un poco más sofisticados y nosotros probamos distintos enfoques y probamos un enfoque bastante interesante que es de un método pre-entrenado que se llama Universal Sentence Encoder de Google nosotros trabajamos con la versión multilingüal porque las palabras eran en español usamos distintos algoritmos de aprendizaje SBM Valle Naif Gradient Boosting probamos distintos enfoques y los mejores resultados que obtuvimos para recuperar las consultas de AFIP más similares nos dio que encontrar la pregunta de la AFIP exacta o sea la primera posición de casi el 94% lo cual nos dio bastante motivación digamos porque son porcentajes bastante buenos considerando que uno después tiene que generar la respuesta a partir de esas de haber identificado bien qué es lo que se está preguntando luego hicimos la clasificación de la pregunta o sea cuál es el tipo de respuesta que se esperaba por ejemplo si lo que se tiene que responder es una determinada ubicación o una entidad ya sea una persona una repartición si lo que se debía devolver es una cantidad o si la respuesta era básicamente sí o no una respuesta booleana es decir si era válido por ejemplo darse de baja con tal tal cosa y la respuesta es sí o no entonces esas fueron las 10 categorías esto básicamente es un problema de clasificación o sea tenemos 10 clases acá nosotros o sea se etiquetaron manualmente las consultas de la FIT y todas las consultas de usuario que estaban asociadas con la FIT heredamos el mismo tipo de respuesta de la consulta de la FIT asumiendo que las consultas del usuario tenían exactamente el mismo tipo de respuesta que la consulta de la FIT lamentablemente esto no eran así porque las consultas de usuario que se habían presentado como similares no siempre tenían el mismo tipo de devolución en la respuesta o sea eran parecidas las consultas del usuario a las consultas de la FIT pero no devolvían exactamente lo mismo ni eran exactamente igual con lo cual tuvimos que hacer una corrección manual un etiquetado manual de todas las las consultas de usuario otra cosa que se observó al igual que en el caso anterior fue el desbalance que había entre las clases y básicamente los valores de Acura sí que se obtuvieron para esta tarea por ciento lo cual no está nada mal considerando que son 10 clases y deja margen para mejorar lo que eso se lo con SBM con N de caracteres y luego hay un chico que trabajó que calculo que debe estar escuchando esto también que él siguió trabajando con esta set y realizó una implementación utilizando BERT en español y también LSTM y redes convolucionales una combinación de LSTM y convolucionales y mejoró un poco los resultados una vez que se armaron todas esas funcionalidades se armó una interfase para que los contadores pudieran hacer sus consultas por ejemplo ahí se tiene una donde fíjense que está mal escrita la consulta ante esa consulta lo que se le mostraba era cuáles eran las 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 consultas de AFIP relacionadas a esa consulta que se obtenían utilizando el método Universal Sentencing en core y ese que fue bastante parecido las tres consultas se volvía como similar a la consulta de usuario y luego también para esa consulta básicamente clickear ver si había cuál era la consulta que estaba bien y una vez que los contadores completaban esa información nos enviaban como feedback cuál era la respuesta correcta eso básicamente a nosotros nos servía y también va a servir a futuro para evaluar en qué casos la consulta que se realizaba no correspondía con la consulta de AFIP correspondiente a partir de esta experimentación se hicieron 300 consultas libres de los contadores y vimos una baja en los niveles de precisión que habíamos obtenido previamente los cuales se dividió o sea nosotros haciendo un análisis de los errores vimos que las causas podían ser por un lado los errores que teníamos antes que el sistema no recuperaba correctamente la consulta de la AFIP pero antes eso era un 10% 15% de los errores había porcentajes que estaban siendo respondidos por esto y lo que vimos es que los problemas que había una falta de contexto en el sentido de que eran qué sé yo por ejemplo decir dónde se paga para eso habría que saber de qué se está hablando o sea dónde se paga una multa dónde se paga el monotributo entonces era como que el sistema no tenía la suficiente información para responderla correctamente porque faltaba el contexto o sea esto se hubiera solucionado con una pregunta más completa ¿no es cierto? el otro problema era que había información faltante o sea ciertas preguntas que se hacían que tenían que ver por ejemplo con distintas aplicaciones que se podían utilizar para realizar también estaban dentro de las AFIP o sea que era que lo contestaban y otro problema que había era que tenía que ver con la granularidad de la respuesta o sea la consulta por ahí no estaba bien respondida pero ¿por qué? porque la respuesta estaba dentro de un paso particular de la respuesta que brindía por ejemplo si alguien preguntaba ¿cuáles son los pasos para inscribirse como monotributo como monotributista recuperaba bien la consulta pero si alguien preguntaba sobre un paso particular por ejemplo decir bueno ¿cuánto es el monto mínimo para inscribirse como monotributista? que formaba parte de la respuesta eso no lo respondía bien pero era por es por el tema de que nosotros en este momento nos estábamos estábamos trabajando al nivel de recuperar las consultas de la AFIP para obtener una respuesta más específica sobre esos aspectos en particular ya tenemos que clasificar ver cuál es el tipo de respuesta y hacer una extracción de información sobre las respuestas de la AFIP para encontrar esa información entonces como trabajos futuros o mejoras por un lado incrementar el número de consultas de usuario para mejorar el tema de recuperar bien las consultas de la AFIP tener una mejor en la recuperación semántica de las consultas de la AFIP más parecidas otra idea que me parece que puede llegar a ser interesante a futuro es cambiar el paradigma conversacional en un bot basado en flujo o sea organizar el diálogo en base a un trámite en cuyo caso eso facilita bastante porque ya se tiene en claro cuál es la intención del usuario o sea ahí básicamente hay que determinar cuál es la intención del usuario cuál es el objetivo y luego toda la conversación se estructura alrededor de la información que hay que pedirle al usuario para completar esa tarea que hay que realizar después bueno usar no solo las preguntas más frecuentes de la AFIP sino otras consultas que no estaban en las preguntas de la AFIP y la última era mejorar en la respuesta que se va a dar extraer la respuesta desde la respuesta de la AFIP usando la clase de pregunta que se había realizado más técnicas de extracción de información para obtener las entidades nombradas en las cuales están involucradas en la pregunta y ciertas relaciones eso ya involucra algunas técnicas de procesamiento de lenguaje natural un poco más elaborada bueno y para finalizar esto lo comentamos con Federico en general para nosotros fue una experiencia sumamente interesante creo que hubo un beneficio tanto para la empresa como para nosotros digamos en el caso de la empresa creo que tuvieron una oportunidad también de ver ciertas técnicas que nosotros también estábamos usando en investigación que son técnicas del estado del arte ellos digamos en un primer momento también habían planteado directamente comenzar con algunos de estos enfoques provistos por Amazon el tema que al no tener los datos disponibles nosotros preferimos concentrarnos más en el tema de los datos y trabajar con ciertos prototipos o sea con ciertos sistemas que ya teníamos implementados en Python en TensorFlow etcétera bueno a nuestro grupo le permitió adquirir algunos equipamientos que necesitábamos para trabajar con enfoque de Deep Learning etcétera y también como para ver cuál es la realidad cuando uno trabaja sobre algunos problemas en la industria e incluso nos sirvió como para ejemplo para abordar tareas como por ejemplo la clasificación de la pregunta que si bien existen muchos trabajos en inglés para el español no conocemos ninguno y la verdad que los resultados que hemos obtenido son bastante interesantes y ha quedado con un dataset bastante completo digamos y bueno desde el punto de vista de la empresa lo dejo a Federico que complemente un poco más pero creo que a ellos les sirvió como para tener no solo algunos datos sino una serie de herramientas las cuales creo que en este momento están migrando ya a los servicios de Amazon no sé Federico si querés comentar algo más de lo que están haciendo mucho más que eso digamos pasamos de querer usar un servicio como Alexa o como otros empaquetados a literalmente bueno Nico trabajó mucho más con vos a crear nuestra propia notebook a TensorFlow a trabajar un poquito al respecto o sea la verdad fue un crecimiento y sin contar que para una pequeña startup este apoyo científico hubiese sido sin el apoyo de Sadovsky digamos imposible teníamos otras necesidades si bien era crucial para nosotros teníamos necesidades puntuales porque no podíamos escoger entre el aporte digamos de investigación o la puesta en producción entonces la verdad que sí fue un gran potenciador en ese trabajo nada más que comentar digamos a lo que dijo Marce perfecto y otra cosa desde sí desde el punto de vista del grupo digamos a nosotros nos parece nosotros realizamos nosotros participamos bastante en tareas científicas que son ciertas tareas que se plantean a nivel internacional donde hemos participado en detección de riesgos en la web por ejemplo la detección de casos de gente con depresión de personas con anorexia juego patológico participamos en los últimos cuatro años donde han participado más de 20 laboratorios y en los cuatro años hemos estado en la primera o en la segunda posición o sea que en ese tipo de tarea teníamos bastante experiencia pero también es cierto que si bien los datos con los que se trabaja ahí son datos de blog de reddit etcétera cuando uno trabaja con un problema concreto de la vida real por ejemplo este de temas contables surgen cosas que uno se da cuenta de que cuando trabaja con datos artificiales o datos generados que se ven muy bonitos a los fines de la competencia pero que no es el mundo real que surgen cosas muy muy variadas como por ejemplo las respuestas que se pueden llegar a obtener o sea desde el punto de vista científico por ejemplo la gente está muy entusiasmada con los ejemplos con las con los enfocaciones de texto y eso yo le puedo asegurar que intentar generar la respuesta en la fit dando estos enfoques end to end con redes neuronales es prácticamente imposible porque es todo conocimiento específico del dominio niño entonces ahí no hay o sea a los científicos son muy bonitas pero que en la parte de la aplicación son totalmente inviables lo que sí es importante es involucrar tareas de clase en España entrenaron un grupo de Chile pudimos probar varias técnicas en componentes del Chile para hacer un desarrollo end to end con un enfoque en las tareas de hoy en día me parece bueno no sé si los canse no Marcelo ahí al final te nos trabaste un poquito pero pero se entendió la idea de que de que es un desafío grande cuando también es algo tan específico en comparación con lo de las competencias yo de paso engancho a una consulta con esto que comentaba Marcelo Federico ¿cuánto tiempo llevó este este desarrollo? sí o sea por un lado de que hay una diferencia entre las cosas que están funcionando a nivel de investigación de base y lo que pasa en el mundo real con ciertas realidades y otra cosa que me pareció que es bastante desafiante con respecto a la interacción con la empresa es que nosotros al hacer investigación de base estamos acostumbrados a desarrollar todos nuestros sistemas digamos es todo TensorFlow todo Keras todo Python y cuando interactuamos con la empresa nos vemos con que ellos ya tienen montado un esquema de integración con Amazon digamos donde ellos están más familiarizados en por ejemplo recurrir a a determinadas herramientas como Lex como ciertas herramientas que ya a ellos le facilitan y le agilizan este muchas tareas y claro para nosotros es un cambio metodológico digamos porque es como que nosotros vamos más a resolver el problema casi desde cero si bien tenemos armado un montón de bibliotecas para la mayoría de las cosas que tuvimos que hacer pero por ejemplo en el caso particular de chatbot si bien tenemos una experiencia en procesamiento de lenguaje natural no teníamos ninguna en el tema del desarrollo de un chatbot y para nosotros fue sumamente interesante perdón Hernán que preguntó cuánto tiempo cuánto tiempo nos tomó bueno también tuvimos un poco el contexto de la pandemia en el medio teníamos pensado hacer visitas viajes etcétera bueno pero fue un proyecto pensado para seis meses esa era la estrategia digamos pero bueno se dilató un poco el tiempo al respecto no sé si Marce escuchaste la pregunta fue esa recién ahora recién ahora la escucho en realidad tardó el proyecto era de seis y terminamos demorando ocho meses lo que sí Horacio Thompson continuó con la tarea de la clasificación de la pregunta porque es una tarea en la cual nosotros estamos interesados y él continuó reformuló la taxonomía con las clases continuó etiquetando y la verdad que bueno implementó un sistema híbrido de convolucionales con LSTM que le anduvo bastante bien entrenó un sistema VERT para el español en realidad utilizó el VERT multilingüal pero le anduvo mejor este en español y la verdad que mejoró un poco los resultados estuvo interesante desde el punto de vista científico digamos quedó un trabajo o sea se hizo o sea se hizo un trabajo bastante lindo se continuó con eso perfecto bueno muchísimas gracias Marcelo Federico súper súper interesante también ya que te hice esa pregunta a Sofía Darío ustedes también les llevó más o menos el mismo tiempo su trabajo digamos de comienzo a fin gracias 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 a ustedes sí nos llevó nos lleva todavía porque tratamos y un año y medio más o menos porque estamos también terminando el mes mayo y las cosas que nos faltan por terminar seguramente en un mes más sí un año y medio cuando trabajamos el momento de pandemia y los momentos de pandemia minimizó la entrada al centro de salud o sea no podíamos hacer las visitas como teníamos planificado ir y hablar con los nos llevaba protocolos que en aquel momento eran bastante estrictos ahora están un poquito más flexibles pero es porque sabemos cómo manejarnos pero en aquel momento eran protocolos muy estrictos entonces no teníamos que buscar otras intervenciones para poder charlar con el especialista o ir a buscar los datos que necesitábamos último algo que nos olvidamos de decir es que justamente por el tema de pandemia nosotros decidimos que toda esta investigación se realice con datos del 2019 y ahí en la implementación vamos a ver digamos cómo pero todos son los datos del 2019 para evitar lo que cambió digamos con la pandemia en el 2020 para por los sesgos que le generan los nuevos datos digamos exacto sería otro análisis digamos sería buenísimo pero sería otro el análisis otro trabajo claro otro trabajo así que si alguien está escuchando y le interesa hay más cosas por hacer otra línea para fase cero de Zabowski también sí sí bueno vamos redondeando la reunión no sé si hay algún comentario consulta de algún oyente participante si no bueno ya vamos cerrando súper interesante bueno conocer desde Zabowski cómo se está trabajando en un espacio justamente que vincula a a la esfera científico-tecnológica con el sector empresario y también el sector público con las líneas de TIC de vinculación tecnológica de ciencia de datos y también los casos concretos que pasaron por ahí y que se fueron desarrollando conocer un poco las historias aplicadas acá en el país digamos uno tal vez muchas veces tiene historias importadas es súper interesante conocer qué se está haciendo acá en el propio país y cómo se viene avanzando y bueno creo que por lo menos yo me llevo la idea de que no es trabajo fácil de que depende muchísimo la disciplina que hay que sumergirse en la disciplina o en la problemática específica que los datos por sí mismos no no van a brindar la solución sino que bueno es todo el trabajo este de conocimiento de análisis funcional de limpieza de datos de armado de los datasets de bueno de ir iterando entre la parte adoptante y el grupo de desarrolladores científicos así que bueno se ve que son experiencias muy interesantes donde hay mucha sinergia y bueno también les deseo lo mejor para los pasos que siguen gracias nuevamente a los grupos que presentaron al equipo de la fundación Sabosky esperemos estar encontrándonos en futuros eventos muchas gracias 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 a ustedes Chico muchas gracias muchas gracias por invitarnos chau muchas gracias